¡Hola! ¿Cómo están? Espero más que bien, yo soy Mon, gracias por ver este video. Muchos de ustedes me pidieron que hiciera este maquillaje en Instagram y en Facebook porque he estado subiendo fotos y me dijeron, ¡qué bonito maquillaje, Mon! ¿Es un video? Pues perfecto, aquí está el video. La verdad es súper sencillo, pero no deja de ser chulo y como dice el título, es un maquillaje simple pero bonito, así que vamos a ver cómo sea. Inicia aplicando una sombra a color rosita, palidito, importante que sea mate, en todo el pardón. Con un pincel delgadito y una sombra a color café, únicamente lo que hago es hacer una línea donde termina mi ojo, así como estás viendo, y también marco la cuenca. Tú le puedes dar la intensidad que quieras, yo únicamente quiero que se vean un poquito como más profundos pero muy sutil el asunto. Después de esto difumino perfectamente bien. Con la misma sombra café, delineo la parte de abajo de mi ojo. Y con un delineador de punta muy finita, empiezo a delinear el ojo muy pegadito a las pestañas. La línea si la hago un poquito larga, aquí es a tu elección como a ti te guste delinear de tu ojo. Esta es la manera que a mí se me hace mucho más fácil y me gusta el resultado. Aplico dos capas de rímel. Tú también puedes ocupar pestañas postizas como quieras, en esta ocasión yo únicamente rímel. Y bueno, voy a utilizar una sombra color blanquito aperlado, esta es de la marca Bisú y viene en polvito. Lo pongo en el lagrimal del ojo y difumino para que no se vea exagerado el asunto. Y después lo que hago es alargarlo hasta el huesito de la ceja, así como estás viendo. Es un destello muy sutil, pero en verdad ayuda a que los ojos se vean más grandes y con más luz. A mí me encanta este efecto que da. Y también aplico pestañas, no es cierto, aplico rímel en las pestañas de abajo. Y delineo la línea de agua con un color blanco o color carne, el que tú tengas. Y bueno, aquí viene lo que más va a destacar de este maquillaje, que es un labial color rojo. Yo estoy utilizando un labial mate de la marca Bisú, que la verdad se está convirtiendo en mi favorito. Este y un color vino que ya les mostré en videos anteriores. Y recuerda, pues el rojo hay que aplicarlo con cuidado para no mancharnos y bueno, que quede perfecto todo. Tú puedes aplicar el color que quieras, obviamente los ojos están muy muy naturalillos, así que puedes utilizar el labial que quieras. Y así queda este maquillaje, en verdad a mí me gusta mucho y espero que a ti también te guste. ¡Suscríbete! De lo que ustedes me preguntan y inmediatamente yo les contesto. En la parte de abajo les dejo todos los links de mis redes sociales, incluyendo Ask. Bueno, pues cuídense mucho, nos vemos en el próximo video y no se me espanten. Ya vieron, se ve una foto en Instagram que me había cortado el cabello y bueno, pues este fue el resultado. Únicamente me corté el copete y nada más me emparejé un poquito la parte de abajo, pues para que ya vaya agarrando forma porque la verdad ya no tenía forma. Así que bueno, este es el resultado, muchos querían verlo y pues aquí está. Espero les haya gustado a mí, la verdad me encantó. Ya, basta. Nos vemos en el próximo video. Cuídense, las quiero. Bye, bye.